El cantante de reggaetón conocido como Anuel AA fue centro de atención una vez más y no precisamente por su música. Esta vez el exbebecito por poco y pierde una lujosa joya que podría rondar los 20 mil dólares. El artista que dio su paso por tierras españolas se encontraba cerrando su gira y una sorpresa fue lo que se terminó llevando. En medio de sus temas más populares y la alegría de sus fanáticos, Emanuel como es su verdadero nombre no se percató que una de sus prendas se había soltado de su cuello. De acuerdo con varios videos que fueron grabados por los asistentes, el puertorriqueño quiso levantarle los ánimos a sus seguidores en plena presentación y al momento de saltar salió a volar la que parece ser una de sus primeras cadenas obtenidas en su carrera artística. Pues mirando muy detalladamente el video que rápidamente se hizo viral pudimos ver que se estaría tratando de una de las cadenas que tienen muy parecidas con la cara de Jesucristo. Sin embargo, cuando llegó el momento de despedirse de su público, se arrodilló y por fortuna la encontró, pues en otro clip quedó captado al momento de agarrarla. Aunque no dijo nada, la mantuvo en su mano. Y es que no es la primera vez que el reconocido cantante ha estado a punto de perder sus adquisiciones, pues ya en otro de sus conciertos pasó algo muy similar. Una de sus pulseras se soltó y ni cuenta se dio. Sin embargo, la pudo recuperar luego de que uno de sus asistentes se percatara de lo sucedido. La reacción de los seguidores de Anuel fue un poco graciosa. Se le cayó mi futuro entero. Ahí se cayeron mis deudas. Esa pulsera vale más que mi casa. Con esa pulsera me retiro del trabajo. Y luego de todo esto, ¿qué opinión tienes del tema? Déjalo en la caja de comentarios. Y como siempre, no olvides de suscribirte y seguirnos en nuestras redes para estar al día de todo lo que pasa con tus artistas favoritos.